Hasta el 15 de mayo se amplió el plazo por parte del Gobierno Nacional para que 374 de los 1.069 barranqueños beneficiados con la compensación del IVA hagan efectivo el cobro. Así lo confirmó la Chiqui Santiago, secretaria de la Oficina de Desarrollo Económico y Social de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja fueron 1.069 beneficiarios ante este subsidio de la devolución del IVA del adulto mayor, que corresponde a 75.000 pesos que debían cobrar en los puntos efectivos habilitados para pago del subsidio del adulto mayor en Barranca Bermeja, que tenemos 9 en la zona urbana y 6 en los diferentes corregimientos. Desafortunadamente este plazo se venció hasta el 29 de abril y aún hay 374 personas adultos mayores que no han cobrado este beneficio. Sin embargo hoy recibimos la importante noticia que hasta el 15 de mayo se permite hacer este cobro en los diferentes puntos efectivos. La invitación es para que los adultos mayores que aún no han podido recibir este beneficio se acerquen a los puntos efectivos habilitados para cobrar los 75.000 pesos que vienen desde el Gobierno Nacional para ellos. El objetivo es que las personas que no han hecho efectivo este cobro lo puedan hacer aprovechando la ampliación para su respectivo reclamo. Se recuerda que podrá efectuar el cobro en los puntos efectivos autorizados.